listos participantes en el evento clásico Hipocrite, temporada oficial Salva María a dominar la carrera mientras tanto está atacando Queen Lobo por la parte exterior a pelearla también Trinita entre ambas y se quedó Drama Queen en el cuarto y último y toma el comando ataca hacia el segundo Apolo se coloca tan solo un cuerpo en el tercero Bukowski en el cuarto King Chang del primero se está corriendo a cuatro cuerpos última está Drama Queen a seis cuerpos del primer lugar la pelea sigue entre Queen Lobo que va afuera y por dentro está avanzando Pisan terrenos de los mil metros al frente Juan Wei con un cuerpo King Chang avanza por el lado exterior King Chang se le viene encima a Juan Wei en el tercero y Trinita se quedó en el último lugar van así y ya cubrieron los primeros 400 metros en veintidós dosis los ochocientos en cuarenta y siete cuatro y domina ahora Queen Lobo King Chang está tomando el comando del clásico 2018 insiste hacia el segundo Juan Wei en el tercero Bukowski la última Trinita entran en la recta final en el clásico Asamblea Nacional domina Queen Lobo pero Rosalba María vuelve a la pelea por la parte interior Juan Wei hacia el tercero Bukowski en el cuarto Apolo en el quinto Gran Poseidón restan doscientos metros el caballo Bukowski galopando la Rodríguez galopó la número uno la yegua Rosalba María a la carrera a cinco cuerpos a cinco cuerpos segundo Bukowski tercero Juan Wei cuarto Apolo el último para Gran Poseidón de en el cuarto Apolo pero el último para Gran Poseidón ממ�la más al en elantero más Gracias.